Interrogación, este es un pasillo de Ángel Rafael Rivadineira y nos lo regalan los haces del ayer. Yo he preguntado triste quién me amará un día, pero nadie responde a esta interrogación. Solo contesta el eco triste de esta alegría, carnavalesca y loca que le hirió el corazón. Yo he preguntado triste quién me amará un día, pero nadie responde a esta interrogación. Solo contesta el eco triste de esta alegría, carnavalesca y loca que me hirió el corazón. Y diariamente pienso si el amor infinito que he guardado para ella y que sabe haber venas. No sé si cambiará la triste realidad o cambiará la triste realidad de mi pena. No sé si cambiará la triste realidad de mi pena. Y diariamente pienso si el amor infinito que he guardado para ella y que sabe haber venas. No sé si cambiará la triste realidad de mi pena. No sé si cambiará la triste realidad de mi pena. No sé si cambiará la triste realidad de mi pena. No sé si cambiará la triste realidad de mi pena. Música Comprenderás mujer, que te he querido Que eres mi pasión y mi locura Amarte siempre sin ser correspondido Pues no tienes piedad de mi amargura Música Te di mi amor, amor equivocado Porque mi adoración lo has comprendido Yo sé que inútilmente te he amado Y por eso me pagas con olvido Música Y por eso me pagas con olvido